Santa palabra lo que dice un disco, no escondan los santos, ¿dónde harán el juicio? Pero en América Latina sobre todo, la música cubana se perdió. La música popular cubana tuvo un desarrollo que no lo tuvo ninguna música popular del mundo entero. Del mundo entero. Escucha esto, que esto es muy importante. Lo que pasa es que no se dio a conocer en el mundo. No se dio a conocer en el mundo porque no había la forma de cómo trasladar, desde el punto de vista discográfico, desde el punto de vista audiovisual, nada, que la gente viera lo que estaba pasando en Cuba. Eso no se podía trasladar. Había que venir a Cuba. ¿Sofió su bloqueo? ¿Eh? No, el bloqueo más grande que ha habido en Cuba no es el de la comida, es el de la música. No hemos podido ir a ningún lado. Ahí tienes que quedarte. Y cuando te quedas, hay una palabra que dijo este muchacho, que yo le puse el nombre, el médico de la Celsa, que dijo que, por ejemplo, la ciudad de Miami es el cementerio de los músicos cubanos. Es verdad. Ahí, mira que se han ido. Y ninguno ha podido levantar la cabeza. En el mismo caso, hizo el Delgado. Hizo el Delgado tuvo un tiempo y cuando vio que la timbre estaba mala, viró para La Habana otra vez. Neche llega a La Habana, llega a La Habana porque yo estaba en Candela. Hizo uno, dos, tres conciertos muy buenos. Y después tuvo que irse porque es difícil lo de, no sé si no se hubiera querido, pero no es tan fácil. Y te crees la mejor, tú te creas un artista. Te vas a en turn y taxi, con buena vista, buscando lo imposible, porque a ti te voto yo también. Y te conviene de mi amor, con dimensiones para atrás. Me prensa lo de espíritu, lo de subasta. Por eso te comparo yo, con una bruma. Mario, el boom luego de Rai Pudrigo, la vista social club, lo que fue mundial, chanchano y compañero segundo. ¿Usted cree que esa movida, en su opinión, empañó en algo también lo que estaba sonando en La Habana, en la timbre? Lo empañó en todo. Eso es mediático también. Recuerdo unas entrevistas que teníamos con unos periodistas y unos críticos de arte en la Sociedad de Autores, en el Jai. Estaba a formar, inclusive, ahí con nosotros vivos, que salió el tema. Bueno, ¿por qué el son se fue de Cuba? Y todo el mundo, el son se fue de Cuba. Así que la música cubana se había perdido. Y precisamente por eso fue que se hizo el Team Cuba. Porque hubo un apoyo y el Team Cuba demostró también los llenos de 25.000 personas y de todas las plazas cerradas, todos los conciertos que hicimos. Se hizo el Team Cuba precisamente para contrarrestar la política que había con la música cubana, con el lío de Buenavista José del Club. Buenavista José del Club es una mentira maldita. Es una mentira maldita. Todos esos músicos, ya casi todos han fallecido, no queda ninguno vivo. Tú llegas al casco histórico y te parece que estás en el año 1940. Porque todos los grupitos son de esos montunos y de guitarritas y de qué se yo tocando. Ahí no hay ningún grupo de timba que toque. Porque Eusebio Leal, el historiador de La Habana, no quiere que haya timba en su... Yo tengo una canción que dice. ¿Usted lo ha discutido con Eusebio Leal? ¿Eh? ¿No ha discutido este tema con Eusebio Leal? No, yo tengo una canción, me la prohibieron también. ¿Cómo se llama? No me dejan tocar en La Habana Vieja, porque Eusebio Leal no me dejan... Santa palabra lo que dice un dicho, no es por Carlos Santón o te harán el juicio. Santa palabra lo que dice un dicho, no es por Carlos Santón o te harán el juicio. Hay muchas personas que esconden los santos, por el día ríen y por la noche llanto. Lo que usted cuenta es como cuando se hablaba de que hace muchísimos años también la banda de Arsenio Rodríguez, la banda de negro, no tocaba en los lugares más acomodados de La Habana y estas cosas. ¿Es algo parecido? ¿Una timba también tiene todavía ese concepto medio de marginal para algún sector de La Habana Vieja? Bueno, gracias a los muchachos de reggaetón nos quitaron el cartelito. Nos quitaron el cartelito, ahora la timba... Yo soy Chespier ahora mismo, yo soy Chespier, no sé, Cervantes. Y era una tristeza que Cuba, que es un país exportador de géneros, exportador de ritmo, de toda la vida, vaya a tener que alimentarse. No, tú puedes coger ritmos foráneos y combinarlo y cosas, pero no vivir de lo que hacen en Puerto Rico, de lo que hacen en Panamá y de lo que hacen en Dominicana. Y eso era los intelectuales lo que hablaron de este movimiento, porque por mucho que lo han suspendido, nunca han podido suspenderlo. En Cuba hay cosas particulares, hay bares, hay contrapropistas, bares particulares, yo pongo en mi barrio lo que me diera la gana a mí. Y entonces cuando tú sales por La Habana y empiezas a recorrer La Habana a todos los lugares, chumba, 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 el reggaetón de abajo arriba. En toda La Habana entera, los carricoches esos que tú te montas, chumba, 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 los amendrones, chumba, porque ninguno tiene puesto la música ni de nosotros ni de anteriores. Pero entonces el gobierno soltó las riendas del control en ese aspecto. Se le fue de las manos, porque siempre quisieron apretarlo, se le fue de las manos. Maestro, ¿qué es lo más duro que le tocó vivir en el periodo especial? Cuando los cubanos justamente necesitaban de música, de alegría. Bueno, lo más duro que me toqué, que me tocó en este periodo especial, es lo más feliz que me sentí. Gracias a Energía La Habana, muchos alivios de todos los problemas que estaba pasando en Cuba, estuvieron presentes en el periodo especial. Nosotros hacíamos todas las actividades en el periodo especial, sin cobrar, con condiciones infrahumanas. Pero bueno, ese es el periodo más feliz que he tenido yo en el periodo especial. En el periodo especial lo que yo tengo es que pude pegar mi música, pude la gente aceptar las cosas, de hacer la crítica desde el punto de vista constructivo, no destructivo, y la hice bien.